Taiwán dice que China amplió sus maniobras militares alrededor de la isla. Según las autoridades de Taipei, el gigante asiático busca trazar una línea roja para el próximo presidente estadounidense. Las mayores maniobras marítimas chinas en años incluyen unos 60 buques de guerra y 30 navíos de la Guardia Costera desplegados desde cerca de las islas del sur de Japón hasta el mar de China Meridional, según dijo a la AFP, un alto cargo de seguridad de Taiwán en condición de anonimato. Pekín también amplió la actividad militar aérea cerca de la isla, con 100 vuelos detectados en los últimos dos días, de acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés. Ni el gobierno chino ni su ejército se han pronunciado sobre este incremento de la actividad militar tanto en el mar de China Oriental como en el Estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional o el Pacífico Occidental. Taiwán se considera una nación soberana, pero China la califica como parte de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para retomarla un día.